El problema es que la casa lo mandó varias veces a placa, y como afuera lo verían como el gran ídolo, lo salvaron. Habría que ver qué pasa ahora, que yo creo que es una situación... Para que se acabaste de los votos, les quiero explicarlo a la gente para que sepa. Cuando arrancamos la gala de eliminación, la de los domingos, es así, hay una computadora allá al costado que trabaja con la gente de la empresa y con una escribana que va fiscalizando todo. Cuando yo digo, por un momento se pone en pausa, es decir, ahí le dan un número, cuando cero parcialmente, le dan un número a la escribana que lo coteja con la computadora, ella firma eso y es el sobre que me trae. Después me da el sobre con el porcentaje para que ellos no se enteren. Después la votación continúa, pero hasta el último segundo la gente puede votar, que eso es lo bueno del juego. Y yo creo que anoche, lo que pasó con ella, yo de hecho pensé que anoche se iba... Cuando vine acá pensó que se iba Nacho o que se iba Daniela. Yo creo que Daniela te gana de mano anoche. Porque Daniela, todas las intervenciones que tuvo conmigo, ella empezó a jugar. Fíjate lo que primero hace Daniela es ponerse a todas las chicas de su lado. Llegamos las cuatro juntas, estamos acá, viste yo, le pregunté, ¿qué son las cuatro? Y se abraza a Romina, a Coti y a Julieta hábilmente. Después contás historia y se notaba que ella tiene muchas ganas de quedar si vos no, Cata. Sí, 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 pero por eso digo, está bien, qué sé yo. ¿Pero pensás que te ganó con estrategia en el último minuto? No, por victimización, no sé. Con lágrimas de... Sí, victimizarse, victimizó. Es la fuerza que hacía Daniela. Es una estrategia victimizarse. Bueno, supuesto. Obvio. Se la creyeron. Cata, ¿cuál era tu juego? Porque nunca lo entendí. No, no, yo en realidad no tenía mucho... No, no tenía juego. La pava. La pava y el pavo. La jarra térmica. La jarra térmica. Sí. No, pasa que yo, o sea, era como que decía, quería llegar con la tora, como que decía, podía, sentía que podía hacer un juego más, pero cuando me quedé sola, no. Bueno, la casa quedó de esta manera cuando se fue Cata con esa sonrisa. ¿Tenés una sonrisa? Te lo dije ya una vez. Dos veces, tres veces. Divina. Cata, ahora me van a conseguir la jarra térmica, mató unos mates. Por favor. Escucha, repercusiones de la eliminación de María Laura. ¿Qué pasó con la casa después que ella la abandonara ayer? Mirá. ¿Quién abandona la casa? Es María Laura Cata. Está bien, está bien, está bien. Ya, mi amor. Saluda a la hija. Disfruta, pasá. No me quiero ir. ¡Ay, Dios! Mi amor. Cuídate. Soy nera. Forjamos una muy linda relación, aparte la veía como, además de ser alguien más grande, una relación muy linda, que no tanto de amistad, sino también como que me enseñaba muchas cosas y me cuidaba tanto como un hijo. Entonces era muy lindo. Y bueno, nada, que se fue, me dolió. ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Sé que soy un tipo que doy un aspecto de duro, de jodido, de hombre de acero, pero soy muy sensible, demasiado, creo. Yo con María Laura al principio no tuvimos una linda relación, pero tenía una virtud. Vení y decía las cosas de frente. La vienes, la vienes. Ay, la gente algo me quiere, una vez eso sufrí, pero me quiere. Dije, la gente me odia, la gente me odia, la gente me odia. Despor odio, no despor odio, no piensan por odio. Me pido pena cuando se fue también. Sí, a mí me cata no pasó más. Vení, te amo, vamos con una promesa. Idas, vueltas, tramas, mentiras, historias. Yo pensé que si ver Daniela... Si me quedo, me tiro la pileta con ropa. Te tiramos, te tiramos. Ay, lo bendito. ¡Ah! 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 Pensé que no me querían, que iba a ser muy complicado. Hasta pensé que me iba. ¿Qué se sintió en tu primer mano a mano? ¿Tu primer mano a mano? ¿Tu primer mano a mano? Mucha adrenalina. Sí. Cagazo. Quizás si esta semana he dicho cosas que no estaban buenas, no me crucificaron por eso. Y me pone contenta que el público vea eso y dé oportunidades a la gente. Fue un primer mata-mata superado. Lo voy a extrañar cantando. De todas las partidas, fue la primera que más me afectó de todas. No voy a mentir. Bueno, fue la primera que le cantamos algo mínimamente. Como Oscar no te quiere. Por lo menos un Cata te queremos, ¿no? Lo que a mí me extrañó es que no se fue Daniela. Conmovió a la gente y volvió a conmover ahí llorando. Vamos. Pero no. Sí. Pobrecita. Y la otra ya tiene una hija. Ya es grande y que se vaya. Conmovió a la gente. Cata, te voy a extrañar. Aunque al principio te tenía así porque te metías con la comida, con la ropa borreada. Pero te voy a extrañar, Cata. Igual, al final, el que más te extraña es al peludo. Pará, es como a la tora también. Se anda esperando a la tora por todos los rincones ahora. Si. Gracias por ver el video.